Música 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 Mi joven era Cacoba Juro me es que te he que formar así, primo Dale vuelta, dale vuelta ¡Cribo! 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 ¡Bárenlo, bárenlo! Y arriba las mujeres No se le gana, pero vean de no ¡Alaro se los más que se lo! 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 ¡Suscríbete! 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 A la raza de San Rafael Forte segundo, segundo Venga el barbón Que se le corte el ámbito izquierdo del escenario Venga el combo a Barbón Y le bailamos, sube Y bárbaro A la raza de Forte segundo, segundo A los originales amigos guapanqueros A los amigos guapanqueros A la raza de Rincón, saludamos A la raza de Forte segundo, segundo Venga el combo a Jesús Cacobo Venga el primo, eso Ven para la raza de la primero de mayo Súbale Órale Y para la raza de la primero de enero Jesús Cacobo Y les apoteamos ya ¡Suscríbete al canal! 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 Súbale, súbale, súbale Y así desamoteamos Súbale, súbale 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 Súbale Súbale, 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 súbale 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 Y vaya, y vaya, y él nos va A ver a la plaza de los enviados 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos 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 Petitos de la Pilar Sigue, 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 sigue Cozoya Legitimo Seguimos Seguimos Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Las noches cuando me decían siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Te alejaste sin siquiera darme una razón Con un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra jamás Nunca olvidaré Las noches cuando me decían siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y el día que me lleve muerto Que no me llore la gente Que me resen en el templo Misa del cuerpo presente Con la música de norte Despírate mi soledad Que me bailen mi caballo Hasta llegar al panteón Que me lo vistan de negro Y canten esta canción Que yo la estaré escuchando Adentro de mi cajón En una cruz de cemento Encontrarán Encontrarán mi memoria Y verán mi nombre completo De edad y fecha mortulial Me rezan un padre nuestro Para llegar al año Bueno, bueno, vamos con más temas Vamos para Herónica y Diego Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme Para no volverte a ver Ya no ves Te amé Con cada ritmo de mi ser A ver, descríbete a los ángeles Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y no no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Un beso de mi piel Eres tú mi obsesión Y mi tremendo Y nada puedo hacer Lloraría hasta la vida Por verte otra vez No sé qué No sé ni si fuera 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 Salopalo, Lloraría, Clever, Mleta Ramírez Joaquín Alvarado Daniel Martínez también Ya lo ves, quizás Amar sin medir fue un error Pero es imposible lograr Entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has llevado clavada en mi pecho Como si fuera ayer Así como arrancar Un beso de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormenta Y nada puedo hacer Llorarí hasta la vida Volverte otra vez Sigue, sigue compadre Con la suerte Madrugada es Intento estudiar Hoy y mañana presento Mi examen No puedo concentrarme No se me queda Nada Solo tu imagen Era hermosa Mi pensamiento Acapará Libros Libros Tontos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Y mi mente está cansada de tanto De quererte De quererte De quererte Libros Libros Tontos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Y muy bien que por su culpa Perderé El semestre La quiero La quiero Perdóneme De quererte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y del gusto me nace el gusto Y del gusto la alegría Venga hacia mis brazos, mi alma Y apretame vida mía Y del gusto la alegría El gusto me nace el gusto Y el gusto me está gustando Y por darle gusto al gusto De gusto me estoy quedando Vamos a seguir avanzando Para toda la rosita guapanguera Le vamos enviando arriba del escenario Esta es la música del Grupo Legítimo Y en fiesta donde la vivo Eso ni pa' qué llevarlo Pa' divertirme he nacido Eso ya se ha comprobado En nacimiento soy vago Y mucho experimentado La vida me trajo a cien Soy un hombre amortunado Si quiere mi hermano No me sea nada de velas La práctica es el maestro Mis bravas y bodas Me gusta que se ha llegado A mi género en su boca Deje en la boca a un puñal La cruz de esa palabra Ay, qué chingón es la vida Y qué rapero se acaba Por eso ya hago desmadre No es seguro estar mañana Nunca me perdoñó un caído Menos las fiestas privadas Ya conozco a medio mundo Por andar en las barrandas Siempre sigo como soy Y yo siempre me he querido Siempre son más las que llegan Y menos las que se han ido Bien pudiera tener una Que pase por de un ratito Pero soy muy buena gente Y alegró corazóncito No se trata de quién eres Lo que importa es quién conoces Tengo muchas camaradas Que siempre están a la orden Por favor, por favor, se pago La fiesta es la que remanda Hay que quedar bien parejo Así nunca nada falta El mundo se va a acabar Y solo tengo presente No hay razón pa' preocuparme Pues me da morir alegre Alegre bien infestado Me despido aquí mis plebes Ojalá sigan de ejemplo Disfrute de los placeres Infestado me la vivo Eso no hay cual que negarlo Pa' divertirme he nacido Eso ya se ha comprobado De nacimiento soy bajo Y mucho experimentado La vida me trajo al cien Soy un hombre afortunado Auxiliario me amanezco No me salen de heladas La práctica se maestro Mis pruebas las tengo dadas Me gusta que se hable Cabe, la mejilla y sudo canas Deje en la boca, coñal La gruesa para la brada Tendrón ¡Tendrón! Con el oro En ese anoche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!